Pocas veces, Lobo, vi a un equipo de San Lorenzo entrar a un vestuario con tanta alegría. Sí, la verdad que se festejó mucho. Era un partido muy importante para nosotros. Sabíamos que iba a ser difícil, que recién venían levantada. Y bueno, gracias a Dios pudimos hacer un buen partido y seguir en la punta que era lo que queríamos. Así se puede decir que juega un equipo campeón. Sí, es que lo que más nos importa a nosotros es que nosotros no tengamos la duda de que entre nosotros ganemos, por la mínima diferencia o ganemos, lo importante es ganar para nosotros y obviamente tratar de jugar bien, de hacer nuestro juego. ¿Se sienten realmente como cerca de algo muy grande? Sabemos que faltan tres finales. Tenemos tres partidos que son muy complicados. No está para nada definido para mí el campeonato. Porque hay equipos que también están ganando y están jugando bien. Y bueno, lo más importante es que dependemos de nosotros. No nos sentimos que ya está. Sabemos que nos quedan tres pasos importantes. Y bueno, ya estamos pensando en el partido del viernes que seguramente va a ser muy complicado. Ocupa mucho lugar en tu cabeza el hecho de tener que ir a la paternada a jugar contra argentinos. ¿Se puede jugar en esa cancha o no se puede? Sí, jugar se puede. Se puede tranquilamente. Pero es una cancha muy complicada donde argentinos saben muy bien el partido que tienen que hacer. Especialmente cuando juegan con los grandes. Y bueno, un técnico que plantea muy bien los partidos. Va a ser un partido muy duro. Tanto para nosotros como seguramente para ellos. Le va a pegar esa pelota al pocho. La mete la Bessi. Gira Gersig en el área. Gersig. En la juega Santiago. Gersig lo presiona en el camino. El jugador Sarmiento la va a meter. La Bessi balona al área. Va para la mente. Gersig. Está gol. 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 Gol de San Lorenzo. Gol del puntero que tiene el campeonato. Gol de Tula de cabeza y a cobrar en 24 minutos de esta primera etapa, señoras y señores. En el estadio Diego Armando Maradona gana San Lorenzo. Gana el equipo de Ramón Díaz por 1 a 0. Gol. Se viene San Lorenzo. Venía para Ferreira. Perdió. A Barzola le queda a Franquito Aniel. Se viene para la contra de Argentinos ahora. Entregaron hacia la derecha para Núñez que va a meter para Aniel. La tira Núñez. Pregó la pelota finalmente en Baueril lateral y corresponde a Argentinos. A Fura Núñez. Le quedó la pelota Ortigosa. La tira Ortigosa. Balón para Choy. La baja Choy Carrera buscando por el medio. Le queda Chayani al arco. ¡Gol! Taporion está de hacho. ¡Gol de Carrera! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentinos! Le quedó a Carrera y empate al partido. 21 minutos de este segundo tiempo en la cancha de Argentinos. En local 1 y San Lorenzo 1. ¡Gol! 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 San Lorenzo se queda con el título Décimo título para San Lorenzo en su historia Aquí tienen al campeón Aquí tiene a San Lorenzo de Amaro De la mano de Ramón Díaz San Lorenzo se queda con un nuevo título Señores, aquí está el campeón Es un santo rico San Lorenzo campeón del fútbol argentino Así se festeja, así se vive Aquí está el mejor equipo a lo largo de este campeonato